Provincia Tica, Alajuela Alajuela es una provincia de Costa Rica localizada en el lado oeste de la parte central al norte del país. Limita con Nicaragua, Heredia, San José, Punta Arenas y Guanacaste. La capital es la ciudad de Alajuela. Es conocida también como la Tierra de los Mangos. Allí está el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, el más importante del país. Ocupa el primer lugar nacional en la producción de café y azúcar de caña. Alajuela cuenta con una gran diversidad de animales y plantas que están protegidos en dos parques nacionales, Volcán Poás y Juan Castro Blanco. Una reserva nacional de fauna silvestre, cinco zonas protectoras y varias reservas forestales. Justo ahí se ubican los volcanes Poás y Arenal. Provincia Tica, Alajuela ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy contento porque en esta ocasión tenemos a una invitadasa directamente desde Alajuela. Ella es 100% Alajuelense. Si se dice así, ¿verdad, Melisa? Sí, Alajuelense. Melisa Serrano. Bienvenida, Melisa. Épale, ¿cómo estás? Muchas gracias. Estar por acá en este espacio. Provincia Tica, vamos a hablar, hablar, perdón, sobre tu provincia, Alajuela. Bueno, estoy súper contenta de poder tener la oportunidad de compartir este espacio. Alajuela es una provincia, muchas gracias, muy hermosa. ¿Qué es lo que más te gusta de ser de Alajuela? Primero que todo, me gusta mucho la diversidad que tenemos en bastantes aspectos. Me gusta que tenemos mucha diversidad de climas. Bien. Tanto, bueno, en la zona donde yo vivo, que es como en el centro, ¿verdad? Estamos aproximadamente como a 25 grados, tal vez. Ok. Es como lo normal. Es más caliente, ¿verdad? Alajuela es una de las partes más calientes, pero en las partes montañosas, como por donde está el Parque Nacional Volcán Poas, tenemos temperaturas mucho más bajas. Mencionabas el volcán Poas, ¿qué otro volcán está ahí? ¿Es el Arenal o me equivoco? El Arenal. El Arenal. Ok. El Arenal es, disculpa, perdón. Dime, dime, dime. Ok. El volcán Arenal es parte de el, esta parte de Alajuela que se llama San Carlos, ¿verdad? Ah, bellísimo. Sé poco, he visto poco. Muy bonito. Y entonces, bueno, de hecho, el volcán Poas y el Arenal son muy diferentes porque el volcán Arenal es más como de manera cónica, por así decirlo, y el Poas es un volcán como, más se podría decir que el cráter es como hacia abajo, por así decirlo. Son como de formas, son súper distintos, ¿verdad? Ambos hay oportunidad de visitarlos, ¿no? O no. Claro, que sí. Sí, de hecho, bueno, el volcán Nacional, el Parque Nacional Volcán Poas, perdón, estuvo cerrado un tiempo porque como que estaba teniendo mucha actividad en cuanto a gases y ceniza, entonces consideraron que no era seguro, pero ya otra vez está abierto. Ok. ¿Cuánto duró cerrado más o menos, Melisa? Un aproximado, ¿no importa? Si no me equivoco, fueron creo que un par de años. Bastante. Si la memoria no me falla. Bastante. Entonces, el Poas es uno de los volcanes con más actividad, ¿no? Pues sí, que más emite, como dices, tal vez gases, ¿no? Desconozco el tema en cuanto a volcanes, claramente se ve eso, pero sí, creo que he leído esa parte, ¿no? Que es uno de los volcanes con más actividad. Sí, así es, es un volcán bastante activo. La ceniza a veces está mucho en actividad, entonces llega hasta acá, a las partes del centro. Ajá. Y los que sufrimos de alergia sufrimos mucho, la verdad, pero es muy bonito. Me imagino que sí. Ganaste con un concurso, bueno, a los que no sepan, la entrevistada o entrevistado de esta sección provinciática se elige a través de un concurso breve y, pues, sencillo de realizar a través de mis redes sociales. En esta ocasión fue por Facebook. De hecho, también, bueno, acá se fue por Facebook. En este caso, Melisa ganó con una gran fotografía que en este momento está apareciendo en pantalla. Ella, ¿qué foto? ¿Qué gran foto? Tú la tomas. Ah, ¿es que te dedicas a eso o no? Así es. Bueno, muchas gracias. Sí, porque sí se ve, o sea, a ver, sí se ve una mano y un ojo de fotógrafo. O sea, dije, ¿se dedica a eso 100%? Y arrasó, ¿eh? En las votaciones. Felicidades por eso. Muy bonita foto. Muchas gracias. ¿Dónde es esto de la foto? ¿Dónde? Coméntame la locación, el spot, como le llaman ustedes, el spot. Salud. Ok. Ojo es en una parte que está como a cinco minutos de mi casa que se llama Ciruelas, ¿verdad? Ok. Acá, bueno, antes, en Alajuela, todavía está un poco de los años noventas, existía mucho el transporte por medio del tren. Entonces, bueno, en Alajuela tenemos así como muchas vías del tren por todas partes que en su mayoría ya no se utilizan, ¿verdad? Ok. Y, bueno, había trenes que pasaban aquí, muy cerca de mi casa, por eso hay la foto. ¿Qué es lo primero que tú pudieras decir como el diferenciador más importante de Alajuela? No sé, lo que sea, alguna tradición, alguna costumbre que me quieras compartir especial de este lugar. ¿Se te viene alguno a la mente o no? Claro, bueno, vamos a ver. Alajuela es conocida popularmente como la ciudad de los mangos. Ok. ¡Qué rico! Sí, ok. Alajuela es conocida como la ciudad de los mangos porque el parque central de Alajuela está lleno de árboles de mango. Entonces, todo el tiempo era más fácil referirse en lugar del parque central a, ah, ok, el parque de los mangos. Entonces, por esa razón se le conoce así a esta ciudad, ¿verdad? De hecho, siempre mis abuelos y mis papás me cuentan que es muy normal que la gente, los señores, iban a sentar al parque. Y lo más divertido de todo era ir a sentarse a ver a quién les caían, a quiénes les caían los mangos en la cabeza. Entonces... ¿En serio? ¿Así? O sea, que llegaba a un punto de madurez que caía y... Por supuesto, claro. ¡Wow! O sea, los desperdiciaban de tanto que había. O sea, ¿actualmente sigue habiendo mucho mango ahí en Alajuela? Digo, como para exportar o a lo mejor no exportar tanto para otros países, pero al menos abastecer a todo Costa Rica. Vieras que, bueno, realmente en Alajuela sí es muy presente como la actividad agrícola, ¿verdad? En frutas, no solo en mango, ¿verdad? Entonces, sí, cuando hay temporada de mangos, este... Sí, sí, las personas disfrutan mucho porque sí es como... Hay muchísimo, pero bueno, eso es como empezando por ahí, Alajuela es la famosa ciudad de los mangos. También tenemos como algo bastante conocido en la mayoría del país, que es el aeropuerto Juan Santa María, que es el aeropuerto principal de Costa Rica. Excelente, Melisa. Oye, ¿algún personaje que me quieras compartir? No sé, desde el vendedor de periódico, que todo Alajuela conozca. Quiero saber si hay algún personaje icónico de esta provincia. ¿Recuerdas alguno? Claro, de hecho, bueno, hay dos que nosotros al menos... Bueno, algunos de los que más tenemos presentes. En Alajuela, en la parte del centro, al menos creo que la mayoría de los alajuanenses que somos del centro, sabemos de la existencia de un personaje súper reconocido, que hasta cierto punto es como un mito urbano, ¿verdad? Porque todos sabemos quién es, pero muy poco lo hemos visto. Es el famoso pollo macho. Entonces, ok, voy a contarle. Pollo macho. Ok, ¿qué onda? A ver, ¿de qué viene el famosísimo pollo macho? Ok, aquí en Alajuela, un fun fact, así como súper importante, aquí le ponemos apodos a todo el mundo. Entonces, los alajuelenses le tenemos apodos a todo, a todos, de verdad. Entonces, bueno, a este señor es un señor que es una persona bastante adinerada. Ok. Tiene muchas propiedades aquí en Alajuela, en la parte del centro. Tiene una casa que es del tamaño de una cuadra entera. Wow. Pero, ¿cómo me dices que le llaman? Le llaman pollo macho. Ok, pollo de pollo, supongo de animal, no sabría decirte bien. Y macho porque, si no me equivoco, creo que solo una vez he tenido la oportunidad de verlo, es como un poco de cabello claro. Como el mío, en realidad, los chicos le decimos macha a la gente que es rubia. Entonces, posiblemente sea por eso, ¿verdad? Y la historia con pollo macho es que muchos decimos que es como el dueño de Alajuela, por lo menos de la parte del centro. Ok, algo así como, este, don Camerino, dueño de media ciudad, pero... Es como... ¡Mirad! Me encanta, me encanta, sí, sí, esa analogía está genial porque realmente es como algo así. Y él es dueño de, él es como una plaza, entonces, donde tienen Starbucks y todo. Entonces, decimos que es el patio de pollo macho, ¿verdad? ¡Guau! ¡Quiero conocer a pollo macho! O sea, ¡qué pedo! ¡Mucho dinero! Yo también, todo mundo lo quiere conocer, ¿no? Tal vez. Sí, de hecho, sacaron muchos memes, siempre se habla mucho de que el día que... La casa de pollo macho, por lo menos hace muchos años, desde hace muchos años, está como completamente cerrada, pero sí se sabe que es como, es como, ¿verdad? Bastante grande. Y decía que el día que nos dejen a los alajuelenses entrar a la casa de pollo macho, va a ser como cuando rifaron las entradas para la fábrica de chocolates de Willy Wonka. O sea, no sabemos. ¡Muy célebre! Oye, pero qué curioso, o sea, ¿cómo puede llegar a ser tan icónico un personaje así que ni siquiera se deja ver, tal vez, ¿no? O sea, que es, digamos, entre mito y, pues sí, que juega en esta línea de ser un mito, ¿no? Un personaje que tal vez, que tal vez ni exista, o sea, pero o sí les consta que exista. O sea, sí lo he visto, sí lo he visto, pero sí, sí, no, es como, maneja tal vez un bajo perfil, me gusta, bueno, pienso que es eso, la verdad, pero sí, está como él, también. Oye, ¿qué pensarías, perdón que te esté interrumpiendo? Tranquilo, no, por nada. ¿Qué pensarías que Pollo Macho esté viendo este video? Estaría muy gracioso, la verdad. Estaría muy gracioso. Pollo Macho, ¿cómo estás? Mucho gusto. Oye, no, qué cool, qué cool. O sea, eso justo es un personaje que todo Alajuela ubica y esa era la pregunta. Muy bien contestada, muy bien contestada. Ah, qué bueno, sí. Sí, excelente, muy, muy bien. Qué locura, el buen Pollo Macho. Se me quedó mucho ese sobrenombre. Qué locura. Oye, ¿cuál es la actividad principal económica de esta provincia? Pasando a otro tema y hablando de lo mismo, como luego dicen. Me dices que sí, sí, vaya, la agricultura sí se ejerce, ¿no? Por supuesto, tenemos mucho lo que es la agricultura del café. Café, ok. También en la zona como, la zona norte de Alajuela, que es como San Carlos, y estas partes tenemos lo que son las piñeras. Ok. También en Grecia, que es una ciudad de acá de Alajuela, ¿verdad? Sí, sí, sí la había escuchado. Ok, en Grecia tienen también mucho lo que son los cañales, el cultivo de caña. Entonces, sí, es como tenemos, la verdad, siento que una actividad de la agricultura bastante desarrollada. Entonces, está alivianado, y no solo pollo macho está alivianado, sino Alajuela sí hay lana, ¿no? Sí hay billete, pues. Me imagino yo, ¿no? Híjole, tu cara me dice todo lo contrario, ¿eh? No, no, es como todo, siento que como es posible que pase también en Chihuahua, hay ciudades, hay partes donde tal vez hay como gente de un como poder adquisitivo mayor que en otras partes. Claro, ¿no? Como en todos lados, como en todos lados. Pero me refiero a lo mejor la vida, pues, no es cara, la vida es, este, si hay trabajo, si hay trabajo en Alajuela, si hay chamba. Yo pienso que sí, en realidad. Hablo por, al menos, los que somos acá del centro, porque, digamos, si viviera en una zona más. De mi perspectiva, exacto. Porque no le puedo decir como que, wow, claro, es súper fácil, es muy posible encontrar trabajo, porque también está la parte de la agricultura, no sé cómo se maneja. Pero, bueno, otra cosa que es como, no sé, divertida, interesante, de, no sé, como palabras alajuelenses, algo que nos da mucha gracia y es como motivo de muchísimos memes, es que, bueno, el pan, por ejemplo, que venden en las panaderías, el grande, que es como el pan francés, digamos, el pan es alargado, ¿verdad? Bueno, ok, por ejemplo, en San José le dicen, o en otras partes, si no me equivoco, le dicen baguette, que es como la palabra en francés, todos nosotros no le decimos baguette, le decimos melcochón. Entonces, es motivo de muchos memes el hecho de decir como, no, se dice melcochón, pero no, los de las otras provincias dicen que no, que se dice baguette, entonces siempre es como una disputa de que... Es que los ticos tienen eso, o sea, yo siento que tienen muchos sinónimos para muchas palabras, o sea, de verdad que es increíble porque un alajuelense puede decirle, como pasa con el pan, este, a algo de una forma y alguien de San José o alguien de alguna otra provincia, Guanacaste o lo que sea, este, le menciona totalmente de otra y chance y desconozca lo que quiere decir un alajuelense, ¿no? Está bien raro, tienen mucha, muchas variantes, muchas palabras diferentes. También tenemos en lo que es el fútbol, por ejemplo, bueno, la liga que ahora acaba de ganar el campeonato. Campeonaron, los 30, este, ahí estoy platicando con Gonini y me dice, no, es que muy, muy ansioso. Y sacó una canción de eso, ¿no? La verdad, no la he escuchado, pero sí, los alajuelenses nos volvimos locos cuando eso pasó. Bueno, dentro de lo que se puede por la pandemia, ¿verdad? Claro. Pero sí, me festejaron, ¿eh? Me mandaron muchos videos ahí festejando la 30 y todo acá, ¿eh? Sí, bien contento. Sí, el estadio de la liga, ¿verdad? Se llama Alejandro Morera Soto, en honor a este personaje que fue un futbolista, le apodaban el mago del balón porque fue uno de los mejores futbolistas que tuvo en Costa Rica, tanto así que llegó a jugar en el Barcelona. ¡Órale, guau! Desconocía de ese deportista, qué padre, qué interesante, qué orgullo, ¿no? Por supuesto, es como un personaje que siempre recordamos como con mucho orgullo nosotros los alajuelenses. Oye, Melissa, una pregunta en cuanto a los habitantes. Tal vez no tengas el dato exacto, obviamente, pero un aproximado de habitantes, porque ya sabes que en internet se encuentra uno cada mentira, que increíble. ¿Cuántos más o menos tiene? Me averigué el dato porque pensé que me lo iba a preguntar. Ah, mira, excelente. Hiciste bien tu tarea. Ah, bueno, qué dicha. Vamos a ver, aproximadamente, según lo que busqué, posiblemente varía su aproximación, dice que hay 306,200 habitantes, por lo menos en lo que es alajuela, ¿verdad? Ok, ok. Lo estoy dimensionando. El tema de la gente, el folclor, las tradiciones, hace un país maravilloso, Costa Rica, ¿no? Me encanta. A nosotros nos encanta que extranjeros como usted amen nuestro país tanto como nosotros, de verdad, es un orgullo. Oye, en cuanto al traje típico, este... Este traje, en realidad, que yo ando aquí, ando la blusa nada más, porque, bueno, la enagua es un traje muy viejo y la enagua era como de la escuela y no me quedaba. Ok, ok, ok. Entonces, se usaban telas textiles mucho más ligeros, mientras que aquí en el Valle Central, Cartago, San José y Arajuela, usaban como ropas que los ayudan más como, ¿verdad? La manga larga. Claro. Bastante interesante, Melisa. Este, ya te pregunté qué es lo que más te gusta de ser alajualense y, por último, qué es lo que más te gusta de ser tica en general. Llevar en tu ADN sangre 100% tica y alzar la voz por tu país e intentar, pues, representarlo siempre y aportar a tu nación. ¿Qué es lo que más te agrada de ser tica? Bueno, existe algo que desde que yo tengo memoria y desde que mis papás me lo contaron, me causó como mucho orgullo y, este, hay opiniones de opiniones, pero en realidad me enorgullece muchísimo ser uno de los pocos países en el mundo que no cuentan con un ejército. Desde, eh, mil novecientos cuarenta y ocho, si no me equivoco, el presidente de ese momento, que era José Figuera de Ferrer, eh, abolió el ejército costarricense. Eh, existen muchas opiniones al respecto de que era para tal cosa o para tal cosa, pero, bueno, la, la versión, la versión que, por lo menos, uno creció escuchando de las escuelas, es que, eh, la idea de este señor era que, eh, toda, eh, todo el dinero que se iba a invertir en armas y en ejércitos, en equipos, se invirtiera en la educación. Sí. Entonces, eh, me provoca muchísimo orgullo y, y siempre que puedo, eh, contárselo a mis amigos extranjeros, me encanta, porque, bueno, para que tenga una idea, existe una frase que a mí me llega mucho y dice que, bendito sea la madre costarricense que sabe que su hijo nunca va a tener que ser un soldado y eso me encanta. Fíjate que, eh, es un tema interesante y muy, de mucho contraste con este país mexicano. Yo aplaudo la idea de no tener un ejército. Acá en México, te comparto que es un tema de contraste, como te decía, porque hasta cierto punto sentimos orgullo del ejército. Sí, en nuestro himno nacional lo dice, un soldado en cada hijo te dio, ¿no? O sea, decir que cada ciudadano mexicano es un soldado, nos consideramos como un soldado, este, para defender a muerte, literal, cueste lo que nos cueste este, este pedazo de tierra. Pero, este, pues es un tema, es un tema muy, muy debatible, ¿no? Muy, muy, pues sí, a mí me encanta la idea de no tener ejército, pero también, por otro lado, también me encanta tenerlo y sentirme orgulloso de él, ¿no? Pero, digo, es un tema en que nos podemos estar horas y horas y horas platicando. Me parece súper interesante el contraste, la verdad. Sí, 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 muy, muy interesante, pero, este, insisto, yo aplaudo mucho la idea y también, al ser un tico adoptado, me siento orgulloso de no tener ejército en aquel país. Por último, Melisa, no sé si quieras agregar algo más, ¿cuál fue el primer video que viste de mi canal? Vieras que, bueno, en resumido, como usted sabe, yo descubrí su canal por mi papá, que, bueno, estaba incapacitado porque está en un proceso de enfermedad, entonces, en todo ese tiempo, súper fan de sus videos, a él le encanta ver YouTube, se encontró con sus videos y me dijo, Melisa, tiene que venir a ver esto, hay un mexicano que está enamorado de Costa Rica, y yo dije, guau, en serio, si no me equivoco, me enseñó el video reaccionando a la canción de Soy Tico. Soy Tico, claro. Porque, bueno, también soy música, entonces tengo un cover de Soy Tico, aunque muy viejo, pero me encanta escuchar las versiones de Soy Tico, y cuando yo vi eso, yo dije, guau, tengo que verlo, y me pareció como demasiado lindo, la verdad, en este y en el de Represento también. Uy, ese. Cómo se emociona usted donde escucha, y a nosotros nos da como mucha ternura, por así decirlo, porque cómo es capaz de apreciar eso que nosotros queríamos dar a entender en la canción, entonces, nos toca mucho, la verdad, a todos, creo que a todos los que vemos sus videos. Guau, pues qué lindas palabras, este, yo, yo muy, pues sí, encantado de conocer gente como tú, como tu papi, un saludo y un abrazo a tu papá que... Muchísimas gracias. Que se mejore, y no, de verdad que, pues para mí es mucho recibir un comentario como el que me das, me da muchas energías de seguir haciendo videos, de seguir investigando, compartiendo, y, este, pues te quiero decir que Dios me dé vida, me dé salud para yo encargarme de generar una oportunidad y estar en tu tierra muy pronto, espero que este año las condiciones también del COVID, pues nos lo permitan, ¿no? Nos lo permitan, para poder disfrutar de un país que me encanta, como lo es Costa Rica, y hacerlo, pero ya en persona y no a distancia, ¿no? Y conocer cada parte de ese bello país, de verdad que lo imagino y no que puede la felicidad solamente de imaginarlo, o sea, imagínate, ¿no? Entonces... Por favor, lo estamos esperando, así que bienvenido. Muchísimas gracias, me dices que eres cantante, este, también dime tus redes sociales para que te siga la gente, y por qué no, que apoye tu música, tus covers, si haces covers, te dices, ¿verdad? Sí, en YouTube me pueden encontrar como Melisa Serrano, y en Instagram, que es como la red social que más utilizo, tanto como para la parte de fotografía o para música, me pueden encontrar como Melisa Serrano, Melisa Serrano, con un Serrano y una B al final. ¿B de bueno? B de bueno. Ok, ok, excelente, muy bien Melisa, pues ahí están las redes, amigos, para que vayan, apoyen a este talento tico que adelanto, y es más, justo me sirve para anunciar, este, el próximo programa que viene a este canal, amigos, les comparto a todos los artistas ticos como Melisa, que quieran participar en esto que se llama Talento Tico, escríbanme en mis redes sociales, escríbanme, es más, al correo electrónico que viene aquí abajito, para que me envíen algún link de una canción inédita de ustedes. Gracias, Melisa, si quieres participar, ahí está la invitación, alguna canción que tengas grabada que sea inédita, que no precisamente compuesta por ti, pero sí, este, a lo mejor, que no se haya grabado antes, a lo mejor compuesta por un familiar o lo que sea, pero me refiero a una canción inédita, no cover, para, este, yo, poder reaccionar en un video, voy a reaccionar a los talentos ticos, voy a empezar con músicos, con cantantes, posteriormente, pues, ¿por qué no vamos a reaccionar al talento tico en baile, en esculturas, en dibujo y demás? Entonces, quiero apoyar, la idea de esto, Melisa, es, pues, apoyar al artista que necesita un fuerte empuje en redes, y creo que este canal puede ser una plataforma para, pues, para que le sirva hasta de confianza, y, pues, intentar apoyarnos todos en esta, en esta onda del YouTube. Muchísimas gracias, Melisa, te mando un abrazo, gracias por participar, este, lo hiciste bastante bien, muy preparada, y eso le agrada mucho al público. Muchas gracias, la verdad. Creo que, que nos da mucho, mucho aporte, mucha retroalimentación de lo que es a la juela, y, pues, nada, amigos, si les gustó este video, denle like, suscríbanse, activan la campanita de las notificaciones para que sean los primeros en llegar acá, y comenten, no olviden comentar, compartir, ya saben todo eso que saben hacer, pues, para que nos trate bien el algoritmo de YouTube y seguir creciendo. Mis hermanos de Ecuador, un abrazo, qué interesante ver que otros países ya empiezan también a, a comprender, a, a, pues, sí, a aprender de, de todos, no, de, vaya, ecuatorianos aprendiendo de los ticos, los ticos de los ecuatorianos, cultura y demás, Bolivia ya entra al canal también, y, pues, me siento muy emocionado, vienen cosas muy interesantes, y, pues, nada, Melisa, muchísimas gracias, un abrazo, que estés muy bien, y pura vida. Pura vida. Pura vida. Hasta luego. Hasta luego.